Yo sí puedo decir, queridísima Mara, yo sí, con todo cariño, lo sabes aparte. Fíjate que me tocó el temblor del 57, me tocó el temblor del 85, la explosión de San Juanico. Me han tocado dramas en el país y en el mundo, me han tocado, y aún así cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que este 2020 lo va a recordar la humanidad. O sea, no solo nosotros Mara, te imaginas, íbamos muy bien Mara, era un año de festejos el 2020. Estabas preparada para festejar y para disfrutar y compartir con el mundo Cancún, Cancún 50. Fue una sorpresa, llegó el 2020 y pensábamos celebrar lo que además Cancún se merece celebrar, que es el 50 aniversario, 50 años de una ciudad muy joven, pero que se ha convertido en un ícono internacional. Y bueno, pues la naturaleza sí es, nos da un revés y viene este fenómeno en materia de salud, que es una pandemia que no habíamos vivido nunca nadie antes, nadie. Y bueno, se comenzaba a hablar en diciembre algo del virus y luego llegó enero. Y en ese momento, cuando regresamos, empezamos a trabajar en lo que podría suceder. Y creo que eso es parte de lo que se actuó de manera inmediata para poder, pues darle frente a una contingencia que nadie se imaginaba que iba a pasar. Pero cuando no hablo nadie, yo creo que nadie. Y así llegó la pandemia y así llegó este virus que no se ve y que nos ha hecho tanto daño. Y yo siempre digo que este virus intentó arrinconarnos en el miedo, pero jamás en la desesperanza. Actuamos de manera inmediata, actuamos en colaboración, en unidad, tendiendo puentes, que eso es algo que creo debemos entender todos los gobiernos. Los gobiernos deben de trabajar unidos, de la mano, más allá de colores y más allá de cualquier otro sentimiento, trabajar en beneficio de los ciudadanos. Y cuando llega una pandemia de esta naturaleza y cuando llega tantas afectaciones en la vida, en la salud, en lo económico, tienes que tomar decisiones importantes. Y eso nos ha llevado hoy a tener una reacción económica positiva. Te comentaba fuera del aire que hay muchos amigos de otros municipios que me dicen cómo le están haciendo en Cancún, cómo ya están reactivados. Se debe a una acción en conjunto, a una acción inmediata, a tomar decisiones a veces bien complicadas que la gente no entiende. Pero también a las y los benitojuarenses. Sí, pero todo el estado de Quintana Roo, déjame decirte que está ante el gobernador como algunos municipios. Sobre todo Benito Juárez, que es donde la zona de más habitantes se le va. Y cuando estamos en medio de la pandemia, las tormentas y los huracanes. Dices, Mara, ¿qué otra cosa va a pasar? Ya no quiero decirlo porque eso justamente me preguntaba yo. Pero hay muchas cosas también que tenemos que ver. Me preguntaban ayer si era un año perdido. Yo no lo creo. Yo creo que es un año de muchos aprendizajes, de mucho dolor. Porque hay que decirlo, hemos visto partir amigos, grandes amigos, hermanos, abuelos, tíos, tías, compañeras. Ha sido un año bien difícil en donde debemos de entender también que cuando buscamos el bien común, cuando nos unimos todos, fuimos el primer lugar de no movilidad de toda la República Mexicana. De verdad que aprendemos y aprendemos rápido. Bajamos los índices de mortalidad, que un fallecimiento duele, pero estamos yendo en una estadística que va bajando y se va estabilizando. De repente perdemos de vista que somos el destino que tiene la mayor cantidad de visitantes extranjeros del país. Entonces los casos de importación, claro que nos preocupaban y por eso los protocolos y por eso los hábitos y por eso los códigos QR en el aeropuerto, en el ADO, la información constante a los turistas de cuídate, bienvenido, disfruta y cuida a nuestra gente. Y eso a lo mejor la gente no lo ve, pero estamos al pendiente del aeropuerto, de las transportadoras, de los hoteles, de los restaurantes, se hacen los operativos porque hay que preponderar la vida y la salud. Y por ende y por añadidura, entonces el paso hacia la recuperación económica es paulatino, pero se da mientras preponderamos la vida y la salud y mientras sea un destino seguro y un lugar seguro para las y los conculenses. Creo que hoy las demostraciones de amor parecieron increíbles o que nunca lo fuéramos a vivir es no me acerco, no te abrazo, no te beso, no te veo y esas son las demostraciones de amor. Tengo al día de hoy casi 10 meses que no le doy un beso a mi mamá. Nos duele, claro que nos duele. Creo que este año, en este 2020, nadie hemos festejado, nadie hemos celebrado, no hemos podido abrazarnos, pero insisto, esas son las muestras de amor y ese es el mensaje que nos deja este 2020 y nos hace ver como algo tan diminuto, tan pequeño, nos puede hacer tanto daño y que lo único que te dice ese virus es cuídate, o sea, a ver, yo puedo entrar a tu cuerpo a través de tus ojos, nariz y boca, protégete. Y qué afortunados somos de que esto sea una herramienta de defensa ante el virus, el distanciamiento. Sí. Nosotros hablamos de los abrazos y de los besos, siempre nos apapachamos nosotros. Y lo confieso porque somos muy buenos amigos, nos queremos muchísimo. Bueno, nos conocemos hace más de casi 30 años. Sí, muchos años, venían las fotos hace unos días de chiquititos nuestros hijos y claro que nos queremos abrazar, pero hoy la pandemia nos dice no y creo que esto que estás haciendo y creo que pasar el mensaje y una y otra vez hay que recordarlo porque se baja la guardia, por ahí se dijo a nivel nacional incluso que estábamos a punto de pasar a verde y hubo un relajamiento total. Dijeron, ah, ya vamos a verde, ¿no? Ya entonces hago las fiestas. Pasar a un color del semáforo no quiere decir ni que el virus no sea tan fuerte, ni que el virus se haya ido, ni que no te puedas contagiar. Y que no uses el coronavirus. Claro, entonces el virus está, quiere hacer daño. Yo acabo de perder un gran amigo hace unos días. Sí, cómo no, Fernando. Hace unos días que lamentablemente también se contagiaron sus nietos, su esposa y al final pierde la batalla una persona sana, ¿no? Sí. Que no tenía diabetes, que no tenía hipertensión y te haces muchas preguntas y muchos porqués. La realidad es que el virus existe, está ahí y lo que tenemos que hacer es cuidarnos y protegernos y hemos conocido mucho en estos meses. Comité desde un principio que esta pandemia nos va a mostrar realmente de qué estamos hechos. ¿Quién es quién? En verdad, por su actitud y por sus comportamientos. Aquí de repente me dicen que es que tiene una comunicación muy estrecha con la gente y no ha disminuido, perdón. La has tenido toda tu vida desde que te dedicaste al periodismo. Esa comunicación con la gente la veniste a ejercer ya en la política, pero la veniste a continuar porque el trabajo del servicio social era tuyo, Mara. Mira, son 30 años de labor social y el gobierno que no entienda que el gobierno debe de ser cercano, hijo, difícilmente podrá dar respuesta a tanta gente que se siente olvidada y abandonada. Cancún es una ciudad de más de un millón de habitantes, es una ciudad que crece todos los días, pero que también tiene muchas necesidades y que en un año tan complicado y en años anteriores en donde no se invirtió lo que se debería de haber invertido por mil situaciones en otras administraciones, pues evidentemente hay un rezago y tienes que hablar con la gente y tienes que explicarle a la gente qué es lo que pasa y cómo está. Porque yo podría salir a la calle y decirles, a ver, tenemos el primer lugar de buen manejo de dinero público, que lo tenemos. Tenemos el primer lugar en buen gobierno, tenemos un reconocimiento que además hoy lo acabo de dar a conocer, pero ya está reconocido de manejo de almacenes que nunca había habido. Hoy servicios públicos, si tiene que sacar una pala, va al almacén, da su código de empleado, pide lo que va a sacar, con código se saca y en la tarde lo tiene que volver a regresar para eficientar los recursos. Esas son cosas que a lo mejor la gente no sabe, pero están ahí. Y tiene que ser eso, solo tienes que explicar a la gente una y otra y otra vez y escuchar lo que les duele y atenderlo de manera inmediata. Mara, siempre hubo en las presidencias municipales de acá, en los municipios, mucho dinero, mucho dinero. Y tú entras y de repente... No hay dinero. No hay dinero. Y de repente vienen todas las cuestiones, pero aparte vienen los reconocimientos. Fíjate qué importante. Ante la crisis viene la oportunidad de mostrar el trabajo que están realizando. Yo llego en un año en donde, bueno, prácticamente el año concluido, el 2018, luego viene el 2019 que pudimos hacer muchas cosas y luego viene el 2020, ¿no? Entonces, en mi administración, debemos ejercicio solamente del recurso del 2019, pero en ese año tuvimos el reconocimiento al mejor manejo del dinero público. ¿Qué quiere decir que el dinero se utilizó como se debería de utilizar? Menciono honorífica en Contraloría. Y luego viene este 2020 en donde, pues, de un 100% del recurso te quedas con un 25%, porque el de 75% se esfuma. ¿Qué tienes que hacer? Maravillas. Pero hay mucha gente que tampoco sabe que de los tres créditos, del endeudamiento de tres créditos que tenía Benito Juárez, nuestra administración pagó ya uno. Es decir, las y los benitojuarenses deben menos. Tenemos un crédito completamente pagado, liquidado a capital, con el objetivo de pagar menos cada mes. Y seguir trabajando en que ese dinero, mira, las mujeres, y no me dejarán mentira ya que nos están viendo, estiramos el dinero para que alcance para el súper, para el gas, para el agua, para los zapatos de los niños, para lo que tengas que pagar. Y en la administración pública, en el dinero público, tienes que hacer eso. Tienes que entender que el dinero es del pueblo y para el pueblo. Y estos reconocimientos creo que saben, en un año de pandemia, saben muy bien porque es un reconocimiento a mucha gente que cree que sí se puede combatir la corrupción. Que sí cree en la transparencia. Que sí cree que no nada más es de palabra, en un discurso, sino que tienes que dejar en un programa, iniciativa, proyecto, pero en papel lo que tienes que hacer como servidor público. ¿Cuál es tu responsabilidad? Y si no, que te finquen una sanción o lo que tenga que ser dependiendo de la autoridad. Pero creo que eso, trabajar en el combate a la corrupción y estos reconocimientos que nos dan, es la muestra de que vamos en el camino correcto. Te sacudió lo que sucedió el 9 de noviembre. Gente que quiere hacer ganas. Esa voz de todas las mujeres, que además yo soy mujer, que nos duele como mujer todo lo que sucede cuando hablamos de una violación, de una mujer golpeada, de una mujer pisoteada, de la violencia política que existe, y te lo digo yo, de un feminicidio. Claro que nos duele, y estamos trabajando yo desde el día uno en la política, desde el día que entré como presidenta municipal, pero desde muchos años antes, desde todas mis trincheras, en pro de decirle a las mujeres, el que ama no lastima, denuncia, el salaboz. Incluso el que hace la paga, ahorita acaba de salir el castigo. El castigo, mira, también insisto, si alguien te inventa una casa de no sé cuántos millones, vuela por todos lados y todo el mundo, que es una mentira ruin y vil lo que me inventaron. Y no te inventaron, porque no tengo las llaves, entonces no nos vas a dar. No nos invitó. Pero como esas muchas cosas que te inventan, pero quizá muchas... No, todos me ponen, todos, 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 pero además en cash, que es una mentira, que también eso, pero también te voy a decir, el daño moral es un delito, ¿eh? Y yo soy una persona que dice, denuncia al salaboz y haré lo propio en materia jurídica, pero este tema de que vuelan las noticias que son morbosas o que quieren hacer daño, pero ¿cuánta gente sabe que en el Instituto Municipal de la Mujer, dentro de muchos casos que hemos ganado, el 23 de noviembre, hace unos días, nuestra abogada en una ayuda completamente gratuita, una mamá con mucho dolor que llegó con nosotros al gobierno municipal, al instituto, pidiendo ayuda porque su hija fue violentada sexualmente, ganamos una sentencia en contra del agresor, 35 años de cárcel y una reparación del daño. No hay nada que te repare el daño en torno a un dolor tan grande, pero se hizo justicia y hay una impartición de justicia y mucha gente no lo sabe y fue a través de una abogada de nuestro Instituto Municipal de la Mujer, una abogada mujer, y cuando hablaba yo con la señora que por fin se dio la sentencia, me abrazaba y me daba las gracias y le decía ojalá y pudiera haber hecho más y aquí el objetivo es seguir con programas de prevención del delito y por eso Punto Morado que estamos haciendo, porque ¿a quién le dicen? Por más campañas que se hacen, de veras que... Le digo a quién, a mi hermana no, qué pena, le digo a mi cuñada no porque le va a decir al hermano, le digo en mi trabajo se van a burlar, entonces mucha gente violentada no sabe a dónde acudir y por eso Punto Morado, búsquenlo ahí en nuestra página, van a encontrar en diferentes puntos de la ciudad módulos itinerantes en donde puedes pedir ayuda, no te van a revictimizar, te van a decir qué hacer y nosotros a través de un proyecto que es a nivel nacional que se llama Multifuente le vamos a dar seguimiento para que pueda tener ayuda a esa niña, a esa adolescente, a esa mujer porque debemos de todos trabajar de la mano en contra de esta violencia de género. Hablamos también de algo muy importante, la guerra, la guerra sucia, la guerra en la política la verdad es puñaladas traperas, ¿no? Sí, mira, yo se lo decía al presidente hace poco que lo vi y le dije usted me contó muchas cosas bien padres que podíamos hacer y que fuera la política una herramienta para ayudar a más seres humanos y tocar vidas en positivo pero nunca me imaginé tanta arruindad, tanta maldad en lo personal, que soy una mujer, siguen a mis hijos, se han parado en la azotea de enfrente de mi casa que yo, no es cierto que vivo donde dicen que vivo, vivo en un lugar junto a una plaza y entonces se suben a la azotea, le toman fotos a mis papás, mis papás tienen 82 años Sí, sí, 14 años. O sea, no la hiciste hace dos años, ni un año Vivo hace 14 años ahí, viven mis papás, mi hermana Vero, su casa y luego la casa de mi hermano Miguel vivo inmensamente feliz porque tengo la oportunidad, aunque sea de ver unos minutos a mis papás y a mis hermanos y tengo una familia maravillosa pero ha sido un acoso y inventarnos y ponernos en primeras planas y decir y en redes y yo en esta manifestación, en la más violenta del domingo y que te ponían, ¿no? Murieron tales, vas tú Mara y amenazarte de muerte y, híjole, ¿y cómo? Si la violencia genera más violencia. Yo puedo tener errores como todos los seres humanos, muchos pero soy una mujer de fe, soy una mujer de bien, soy una mujer que jamás hace daño y no soy corrupta. Mis papás me enseñaron desde que era muy pequeñita a que hay que caminar por el camino correcto y que no puedes quitarle nada a nadie que no te pertenezca y eso también, ¿sabes qué? No le gusta a mucha gente No, 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 no Que quiere que las cosas no cambien Y si estás haciendo las cosas bien, menos les gusta a esa gente que te quiere hacer daño, que te insulta Yo leí algo que no quiero compartir contigo, ¿verdad? Dices, el insulto No lo olvides cuando una persona te insulta, ignórala Perdona al mismo tiempo, el insulto no es contra ti Te insultó porque ella es así, no sabe y no puede resolverlo de otra manera Todo insulto es un indulto Internamente sonríe porque eres libre Porque sí, o sea Como dicen, tómalo de quien viene, ¿no? Mira, nadie puede dar lo que no tiene Entonces, yo le platico de repente a Monseñor y me dice, reza por ellos Y entiendo que mucha gente pueda tener un dolor y quiera externar sus sentimientos Pero se ensañan, se van con la corriente Hay mucha gente también, mucha gente que lo hace de manera legítima Y muchos bots que le dicen, toma una lana y pégale en redes sociales Toma una lana y pégale en redes sociales Grupos que te pegan, que ni siquiera saben quién eres Ni siquiera saben lo que trabajas o lo que has trabajado durante tantos años Haciéndole daño a seres humanos que lo único que buscan es el bien Y bueno, yo llego a mi casa, sé quién soy Me veo al espejo, sé quién soy Y el día que deje mi corazón de latir Daré cuentas, ¿no? Allá arriba Y ahí no puedes engañar a nadie No le puedes decir, fíjate que No te voy a decir nada, a ver, esto es así Y yo soy, insisto, soy una mujer de fe Soy una mujer que cree que tienes que caminar por el camino correcto Insisto, que a veces es el más allanado Pero que es el que te lleva a buen término El año que viene son elecciones Sí, hombre ¿Cómo vas? ¿Piensas elegirte? Imagínate, si está como está ahorita, ¿cómo va a estar el post? No, 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 no ¿Vas a aguantar? Mira, yo, ¿sabes qué? Este cierre de año es tan complicado En un año tan difícil, en 2020 Lo que sí te puedo decir es que Han habido tiempos bien complicados Pero vienen tiempos mejores Que estoy de la mano de Dios Y tomaré el camino Pues que Dios me marque Lo que sí te puedo decir es que Trabajaré intensamente en esta responsabilidad Que el pueblo me ha conferido Soy una servidora pública Y tomé la decisión de serlo Porque me quedó claro Y me lo dijo el presidente En su momento Que sea una herramienta para ayudar a más seres humanos Que sea una herramienta para hacer el bien Y es lo que estoy haciendo todos los días Ya vendrá el próximo año Y veremos qué sucede Pero sí les pediría a toda la gente Que antes de darle click a algo Que por favor lo verifiquen Lo he dicho no ahora, ¿eh? Desde hace muchos años Yo estuve en un medio de comunicación Bueno, en varios durante mucho tiempo Y jamás lastimé, ofendí Era exigente Pero yo daba las respuestas No ponía adjetivos calificativos Porque nunca sabes lo que carga el otro Entonces, pues veremos qué pasa el próximo año Por lo pronto a trabajar fuerte Hay que cerrar un año 2020 Con los mejores números A tratar de tener un pasivo Lo menos elevado Porque ha sido muy complicado En materia de finanzas Y para el próximo año Bueno, pues veremos qué nos depara Lo que sí les puedo decir Es que si hay guerra sucia Desde ahorita Y que empezó hace ya algún rato Imagínate cómo viene el 2021 Que no hay caso Es que es bien fácil investigar Que se metan al registro público De la propiedad A ver qué tengo, qué no tengo Ahí están las cosas Eres exitosa Te ha ido bien Y eso le molesta A muchísima gente Que te quiera la gente Le molesta a muchísima gente Pero creo que en el partido Estás bien ahorita Estás muy bien Sí, la verdad es que yo Le agradezco al presidente Siempre su cariño y su respaldo Ahora que fueron los hechos Mario Delgado también Mario Delgado Que le mando un abrazo También con mucho cariño A todo el equipo La verdad es que Yo no tengo más que agradecerles Y ahora que fue Los incidentes del 9 de noviembre Inmediatamente Mario Delgado Me mandó un mensaje Me habló por teléfono Me dijo Cómo estás, cómo te ayudo Tienen mucha información en México De qué fue lo que sucedió Y yo insisto La lucha legítima De las feministas Hay que abrazarla Hay que apoyarla Hay que ayudarles Soy mujer, caramba Cómo no voy a estar subida En ese tema Con lo que no se vale Es que esta lucha legítima Le quieran quitar esa voz Y que quieran hacer De una lucha Y de una manifestación Tan legítima Quieran cambiarla en tinte Y que se pueda diluir Por lo que verdaderamente Se está balsando la voz Entonces ellos saben Tienen mucha información Harán las investigaciones pertinentes Y espero que ya pronto Se dé a conocer Porque ya tenemos muchos días En torno a la espera De esa respuesta Pero sí Y la verdad es que Insisto Yo sí creo en que No hay que mentir No robar No traicionar al pueblo Y en que hay que trabajar Todos juntos de la mano En pro de un lugar Que nos ha dado tantas bendiciones Que se llama Cancún ¿Qué le dices A los benitojuarenses? Va a ser una nevidad diferente Sí Va a ser un fin de año diferente Sí En el que Los abrazos de año nuevo Son padrísimos Y las subas Y el abrazo No va a haber Pero habrá tiempo para ello Porque Hemos perdido a muchos seres humanos Pero también muchos De nuestras personas que amamos Están vivas Y hay que hacer Que permanezcan vivas ¿Cómo? Cuidándonos ¿Cómo? Dejando para el 2021 Pues a lo mejor tendremos Muchas celebraciones en el 2021 Y dejando estas que Nos quedan pendientes Del 2020 Para el próximo año Pero hoy hay que seguir Preponderando la vida Y la salud Y no quiere decir El no celebrar Como lo hacíamos antes El que nos querramos menos O el que disfrutemos menos Oye El Zoom es una maravilla Sí Sí Las plataformas Son una maravilla El poderte decir Cuanto te amas Y yo creo que Una de las grandes lecciones Oscar En esta época tan complicada Es hacerlo en vida Hermano En vida Hermano Porque Cuando ya te vas ¿Para qué tantas flores? Cuando ya te vas ¿Para qué tantas palabras? Enfrente del féretro Si lo podemos hacer Hoy En vida Así que Creo que es una gran oportunidad En esta época decembrina De quitar rencores De la persona Que no te hablabas Hablarle Es un buen momento Los hermanos Que a lo mejor Están distanciados Hablarse con la mamá Que mucha gente De repente Se deja de hablar Porque hubo Algún pleito familiar Es un buen momento De reencontrarse De entender Que tenemos Me ha quedado muy claro Con esta pandemia Que tenemos cierta cantidad De días Desde que naces Serán ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Pero se acaba y se acaba O sea No hay de que Otra oportunidad Un chancecillo Necesito más Entonces ¿Para qué desperdiciar Esos días En malos sabores En enojos En rencores En cargar Demonios Que no debes de cargar Si podemos disfrutar Esos días Habrán días mejores Y días peores Pero si está en ti Si está en ti No tener Esos sentimientos Que te hacen daño Mejor disfrutémoslos A 100% Y creo que hoy puede ser Esa Navidad De esa manera Diferente sí Pero con el mismo amor Y mismo cariño De toda la vida Que le tenemos A los seres que amamos Vivimos en un lugar Los que escogimos Este lugar para vivir Los que nacieron aquí Que son muy afortunados Déjenme decirles que Es un paraíso Sí lo es En muchísimos aspectos Sí lo es Vivimos en un súper lugar Y solo falta que participes más Te involucres más Y seas parte de la solución del problema Y no del problema No seas el problema Así es que también les deseamos a la gente Que nos está viendo Sí, una muy feliz Navidad Diferente insisto Pero muy feliz Navidad Porque la alegría está acá Y tiene que estar en el corazón Y creo que viene un año 2021 Mucho mejor Con muchas bendiciones Con muchos éxitos Con cosas buenas Y que Dios los bendiga siempre Que abracen a sus familias Que abracen a sus hijos A la distancia Es más complicado Pero es el mismo amor Así que una muy feliz Navidad Y un gran año A pesar del cubrebocas Cuando hablas así Tus ojos brillan Y tus mensajes con los ojos Igual para ustedes Una feliz Navidad Gracias Esto es una entrevista con Mara Lezama Presidenta municipal Mara Lezama Porque mira luego La Mara Lezama Que es lo que Va a permanecer hasta aquí Nuestra amiga Nuestro cariño Sin duda Gracias Y gracias a la familia Con mucho cariño Gracias igual Cuídense mucho por favor Los papis de todos Gracias A ustedes también amigos Gracias